Hey, esa que me meto canté para vos, denme Bliss MJ En realidad, la tal me más duro de lo que más pensas Un amistad, no está su post distinta a tu consecuencia Ora, bye-bye, me juro que Uriba voló mi no a pensar Pero es verdad, pagumita, sentí falta, digo, presencia Pasó da cuatro días más, ainda me entienden nada Digo, cuánto anoche más cinco Un semana pasaba, tres días igual y volví Y moa yo, cuánto anoche más mi son Todo aquí, pensé en mi estimado Pensé en, no tengo casa para mi persona Dos de febrero y me ha llegado en Holanda Deinang nang a mi abo Deinang mabay buscabo Aunque ya corta botín, otro na volado Probablemente balagami de pasado Todo aquí, pensé en, no tengo casa para mi no a pensar Tanto día pasa, todavía no entienden nada Digo, cuánto anoche más sin bo Más como luna pasaba, tres días igual y volví Y moa yo, cuánto anoche más sin bo Sin bo Tanto día pasa, todavía no entienden nada Digo El sufrido es bien Tanto día pasa, todavía no entienden nada Digo Mi corazón apeganabo No está fácil, no entienden nada Mi corazón apeganabo No está fácil, todavía no entienden nada Digo Soledad, todavía está crece Mi ganan, todavía no entienden nada Tanto día pasa, todavía no entienden nada Digo Más está por bajo un otro hende Pero me gusta, todavía no entienden nada Digo Conло Más o lugar tan día pasa, todavía no entienden nada Digo ¡Parece! ¡Parece! ¿Parece? ...Parece! Pasó bastante de la paz Y aún no entiende nada de vos FLEVIS